Quiero decir Que soy muy feliz Que no hay una cosa más linda en el mundo que tus lindos ojos Que mi buena suerte ha llegado contigo Que eres lo mejor que me ha sucedido Y hoy quiero pedirte que nunca te vayas Porque tú eres todo Y yo sin ti no soy nada Eres la ilusión que sostiene mi vida Eres la respuesta a lo inexplicable Contigo a mi lado nada puede faltarme Contigo mi mundo es tan perfecto Contigo he vivido los mejores momentos Contigo he conocido el cielo y la gloria Tú cambiaste el rumbo De toda mi historia Te quiero decir Que soy tan dichoso Te siento en mis brazos y mi corazón Se llena de gozo Y hoy quiero pedirte que nunca te vayas Que mis sentimientos son tan verdaderos Tú eres talismán Que nunca me falla Eres la ilusión que sostiene mi vida Eres la respuesta a lo inexplicable Eres la respuesta a lo inexplicable Contigo a mi lado nada puede faltarme Contigo mi mundo es tan perfecto Contigo he vivido los mejores momentos Contigo he conocido el cielo y la gloria Tú cambiaste el rumbo De toda mi historia De toda mi historia